que tal amigas y amigos de houston y de todo el estado de texas les habla carlos mata en esta oportunidad para enviarles un abrazo bien cariñoso pero especialmente para invitarlos a que no se pierdan por nada del mundo la comedia esperando al italiano de la escritora famosa venezolana mariela romero eso va a ser en el silka hall del downtown de houston y las entradas la pueden conseguir en el www.hobbycenter.org eso va a ser a las 7 p.m. el 10 de septiembre a las 7 de la tarde en el silka hall donde voy a estar compartiendo con ustedes y voy a tener el privilegio de trabajar con cuatro de las actrices más queridas respetadas con mayor trayectoria de venezuela como son y laura caridad canelón carolina perpetuo y la adorable tania sarabia así que los espero en el silka hall del downtown de houston este 10 de septiembre a las 7 pm nos vemos allá con toda seguridad un beso